Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Un vídeo que, bueno, es un tanto raro que lo suba a mi canal, puesto que tengo un canal basado en Call of Duty principalmente Pero, bueno, simplemente últimamente estoy que estoy viendo vídeos de, no sé, de Doctor de Pollo, de DJ Mario De cómo abren sobres de FIFA Y dije, oye, ¿por qué no? Me apetece a mí también probar suerte y abrir unos cuantos sobrecillos Así que este vídeo es un streaming que hicimos ayer en Twitch Os dejaré abajo en la descripción la página que me ha dado las monedas, que se llama FIFA Coins Football Club Que si utilizáis, FC, ¿vale? De todas formas lo diré en la descripción Que si utilizáis el código SINAPSIS, pues os hacen un 10% de descuento en monedas Que la verdad es que está bastante, bastante guay Os dejaré también el tutorial de cómo comprar las monedas y tal Como digo, me han dado esas monedas para probar a ver cómo funciona el vídeo Así que si queréis que haga más pack openings de sobres de FIFA en el canal Tenéis que reventarme el vídeo a likes, así es como he hablado con ellos Que si este vídeo, pues, consigue muchos likes y tal Pues sí que me seguirán dando monedas y sí que puedo hacer más pack openings Y subirlo aquí al canal Así que es vuestro reto, o sea, el reto de llegar yo que sé cuánto pediros O sea, 3.000 likes, 4.000 likes Yo creo que estaría más que factible llegar en este vídeo Puesto que no es algún contenido que suela subir mucho Pero sin embargo es algo que me chifla, ¿no? A pesar de que no soy demasiado bueno jugando al FIFA Pero, no sé, me mola, me mola el tema de los sobres y tal Y me apetecía traeros este vídeo Así que si a vosotros también os gusta, si queréis que haga más Ya sabéis que me tenéis que reventar el botón de me gusta Utilizar en la página si queréis comprar monedas, el código sinapsis Ya os digo que, bueno, no me llevo yo nada del otro mundo Yo no me llevo ganancias con eso Simplemente por si la queréis comprar Y me hacéis ese favor si ponéis mi código Os lleváis un 10% de descuento Sobre todo ahora que están saliendo los TOTI El equipo del año y demás Pues por si os interesa, ahí lo tenéis Y también deciros que el vídeo lo voy a dejar el pack opening entero De todos los sobres que hemos abierto Pero abajo en la descripción también, debajo del link de la página Os dejaré el timing, los tiempos en los que han salido cosas interesantes Porque en este vídeo han salido cositas chulas Y por si no lo queréis ver entero Pues os dejaré abajo en la descripción las cosas más interesantes que me han salido Os pondré los tiempos, simplemente pincháis en ellos Y os lleva a la parte del vídeo en el que ha salido eso Nada más que comentaros, gente, de verdad A mí me ha encantado hacer este directo de FIFA Tuvimos un montón de gente por Twitch Casi 400 personas o algo por el estilo Y me gustaría seguir haciendo cosillas así sueltas Aunque no sepa mucho jugar al FIFA Luego me pondré e intentaré practicar un ratillo Porque no sé, me divierte mucho y son muchas risas Así que, gente, yo lo que pido, por favor, es que Le dejéis vuestro me gusta al vídeo Y os dejo ya con el pack opening Y se viene Ibrahimovic Que se tiene que venir algo tocho, venga ya Ahí va Ahí va, ahí va Que se viene el primero Y ahora esto ya va a ir del tirón, eh Ya aquí no paramos Vale, puta mierda De hecho, si quedas te puedo compartir pantalla Si, por favor, porque así no veo en directo Mira, me ha tocado un super sobre No voy a vender los jugadores Porque tengo un equipo de mierda Y así que luego ya lo iremos Lo iremos vendiendo Lo voy a enviar todo al club Luego ya veré lo que hago con ellos Porque tengo una puta mierda de plantilla De hecho, es que he tenido que vender un montón de jugadores y tal A ver, tampoco tiene por qué tocar un toti Ojo Pereira No está mal, no está mal No está mal Joder, tío, he visto ahí el brasileño y dicho Neymar Ya está, Neymar No, de momento no De momento nada Nada interesante Todo para el club Todo para el club Ya luego si venderé jugadores Pero total, no creo que me dé Para demasiadas cosillas más Dios, es que Se va a venir algo tocho Yo lo presiento también, eh Evandro Aunque con la suerte que tengo últimamente en el caldo tuti Espero que no sea igual Es que vaya mierda de sobre, tío Vaya, vaya sobre, pectoso Bueno, si no tú vendelo todo de golpe Y así al menos te dan monedas de nuevo De nuevo este Sí, este sobre sí Porque este sobre ha sido Conquísimo Al menos dos mil monedillas me llevo Ok, vamos Otro 15 mil Estamos ya ahí Me dice uno no te va a tocar nada Como me toque algo Te vas a llevar un Un Una hostia entre el boquino De momento lleva razón De momento Ojo Me ha tocado Camelón Este no cantaba canciones Ojo porque hay veces Que hacen el troleito Y en el sobre cuando se abre Sabe un jugador malo Pero después te puedes encontrar un informe ¿Sabes? Sí, 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 sí Bueno, este también lo vamos a vender Ojo, la equipación del Real Oviedo me la llevo Y la Dolanda también me la llevo Y eso lo tengo repetido Bim, bam, bim, bam, bim, bam Como a Soy muy noob Con el joystick derecho Con el joystick derecho Vale, vale Bueno, Gabi ni tan mal Ni tan mal Fernandinho Vale, es cierto Con el joystick de la derecha Coño, este sobre Está Está tan chulo Este me lo voy a guardar entero Te digo que luego reestructuraré el equipo Y tal Ah, bueno Mira, mira que bien Mi monedita gratis Mi monedita La canjeamos Y Manuel Pues ¿Cómo se vende? Vende, vende, vende 300 monedas Chistosa 300 monedas Que ahí nos llevamos Ok Que se tiene que venir algo tocho Venga ya ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Y el puto Ibra! ¡Y Ochoa, eh! ¡Ojo! ¡Y el puto Ibra y Moritz! 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 ¡Chaval! ¡Y este es una bestia en el FIFA y en la vida real! ¡Histos, chaval! A ver, mira, ve, a ver cuánto vale ¿Cómo se compara precio aquí? Eh, ten cuidado, mira, le tienes que dar a ponerme, ehm, o sea, en ponerme todo el rato. Y ahora, ahora comparad. Comparad. Vale. ¡Hostias! ¡100.000 moneditas! ¿Con 100.000? ¡Vamos, chaval! La gente está flipando ahora mismo. Pues ya has recuperado lo invertido, en verdad. Espérate, que esto se merece pantallazo, al menos. ¡Vamos! ¡Poño, qué suelto! El primero de la noche. Bueno, no está mal. Enviamos todos los artículos al club. Está de puta madre ese sobre. Ha estado muy, pero que muy bien. Uh, vaca, está corriendo, está corriendo. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Parecía el James, tío, al principio con la bandera. Me lo voy a coger. Me voy a cogerme esto también. Mira, mira, ya controlo hasta para flipa, 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 flipa. Es la clave eso, eh. El escudo ese feo, eso me lo dejo. El escudo de Tijuana me lo llevo también. Un solo para todos los mexicanos. O sea, hay balón más chulo. Y ahora esto. Me llamo el club y el resto lo vendemos. Espérate. La mierda, creía que no lo he hecho con el otro. Me da igual. Así que este sobre me va a salir. Nada, porque creía que hacía una parte ahí que luego hacía el drop. Pero, pero, ojo. Bueno. Bueno. Tito. ¡Ojo, me ha tocado Pepe! ¡Joder! ¡Defensa central del Madrid! Le cojo a Tito y... ¡Bet, bet, 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 bet! ¡Bet! Voy a cogerlo contra ti yo. Luego siempre viene bien tenerlo. Ay, mira, donde un sobre de gratis creo. Sí, correcto. Un sobre oro, premium, jumbo, ¿eh? ¡Juego con este sobre! ¡Hostia! ¡Defen los atules y los tochos! ¡Joder! ¡Ojo! Yosina, por favor, reparte un poco de suerte aquí, ¿no? ¡Ojo con el drop! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Fer, fer! ¡Fer! ¡Ojo! ¡Espoggy! 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 Te imagino. 46 de ritmo tiene ese hombre. Y el resto... Bueno, vamos a coger otra vez los contraintillos. ¡Bim, bim, 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 bim! ¡El juego de la Juventud ni tan mal! ¡Uy! ¡La equipación es... ¡Saludo para Pika y Movic! Mira, ya tengo... Es que esto va a ser como jugar al Club Spro. ¡Let's motherfucking go! A ver... ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Y... ¡Tititititón! Pues estaba antes ese del exporteo de derch. Mira, me ha tocado bufón. Pero negro. El escudo del día real también. Eso me lo llevo. Lo ha abierto ese con el drop. Este trae algo bueno. Lo presiento. O no. O sí. Ojo, no. Carrol. Jos... Josué. Vamos. Vale. Maempa... Buf. Antes bufón y ahora buf. ¿Sabes? ¡Qué grande! ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya mierda! ¡Uy, sí! ¡Oh! ¡Valdés, eh! Este me lo guardo. Es... Hay un plata que ese sí es lo mejor salientable. Medio centro ofensivo ese es distinto a los demás. Sí, con su 52 de ritmo. Es que ¿sabes lo que pasa? Que es que yo no entiendo esas cartas. Porque es que hay veces que valen un pastón. Valen más que de oro. Algunas plateadas. ¡Puño! ¡Me ha tocado Suárez! ¡Me ha tocado Suárez! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy bien! ¡Estupendísimo! ¡Estupendísimo! ¡Eeeeh! ¿Tú sabes la cantidad de 0-0s que puedo sacar ahora? ¡Jajaja! ¡Ojo, ojo! ¡Se viene! ¡Oh! 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 ¿Entonces más? ¡Uff! ¡Casi! ¡Casi, casi! No sé quién es este, pero voy a avanzar bien. ¡Yo! ¡Qué pila de Brasil Angel este sobre! ¡Caichara! ¡Augusto! ¡López! ¡Este lo tenía antes! ¡Este era bueno! ¡Lo vendí! ¡Pero lo voy a llevar! ¡Ahí está! ¡Vamos para allá! ¡Ya apuesto por un Neymar! ¡Ya lo ves! ¡No, no, no! ¡Pero yo con un Modric! ¡Ojo! ¡Que me ha tocado Mané! ¡Bueno! ¡Ese es el Neymar sudafricano! ¡No tengo ni idea! ¡O sea! ¡No conozco a nadie de este sobre! ¡Yo quiero que me salga un Totti! ¡Tampoco pido tanto! ¡Pues sí! ¡Toma Totti! ¡Parece que pido mucho! ¡Chica! ¡Vale! ¡Soriano! ¡Ese tío se está enchando a marcar goles en su vida! ¡Saldrá algo más! ¡Yo creo que ya con Eibra! ¡Eibra ya está bien! ¡Pero ojo! ¡No tío! ¡No hueves! ¡No hueves ni tan mal! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Ey! ¡Mira! 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 ¡Aleman también es un buen entrenador! ¡Me suena también! ¡Ok! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Salúdame! ¡Y el de arriba mío! ¡Hola! ¡Pablos! ¡Mira! ¡Aleman! ¡Uy! 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 ¡Chico Navarro! ¡Unión Deportiva Almería! ¡Ese lo vale! ¡Te lo digo yo! ¡Ese va a ser el primero que voy a vender! ¡Yo digo que en el tercer sobre va a tocar algo tocho! ¡No sé! ¡Ojalá! ¡Uy! ¡Medio Gampista! ¡No sé quién es este compañero! ¡Te veo lo feo! ¡Y uno de Almería en oro! ¡Qué me comenta! ¡Ese es muy bueno! ¡Ese es el mejor probablemente que tiene Almería ahora mismo! Bueno, pues estos dos me los llevo y el resto como no tengo ni idea de quiénes son Pero ni idea ¡Medio Gampista! ¡Del Manchester! ¡¿Quién es este?! ¡Uff! ¡Es sorprendente! ¡Que no lo he visto en mi vida! ¡¿Quién es este?! ¡Qué bueno entrar de que este hombre existe! ¡A ver! ¡Ojo! ¡Ay, Totti! ¡Ni tan mal, eh! ¡Este es mítico, chaval! ¡Lleva todo su vida en la Roma! ¡Ni tan mal! ¡Ya ves! Pero si este es como Raúl Este lleva jugando al fútbol desde que se inventaron las porterías, ¿sabes? ¡Que comience! ¡No lo he puesto! ¡Coño! ¡Se me ha caído el infuel! ¡No lo he puesto el infuel! ¡No lo estoy compartido pantalla! ¡No lo estás viendo! ¡A ver! ¡No lo estoy viendo, eh! ¡Lol! Me ha tocado puta mierda, ¿verdad? ¡No! ¡Madre mía! ¡Sí! ¡No lo dice! ¡Vaya! 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 Posición queréis Yo incluso cogería esta, sería bastante interesante Porque ya sabéis que están los totis en el medio del campo Así que yo personalmente cogería esa o esta La cuarta en busca de los totis ¿Quieres continuar con esta formación? ¡Sí! ¡Venga! ¡Vaya! 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 Hay uno Das hebbenleri ¡No. Yo creo que nada más que comentaros Esto ya lo tengo ya perfecto para jugar cuando quiera Y nos vemos en un siguiente vídeo de FIFA Este vídeo lo subiré al canal Lo tengo que editar, y todo eso Y lo subiré al canal Y si vos que os gusta mucho Pues por que no volver a hacer algo de esto Así que, el nombre siempre Espero que les haya gustado mucho el vídeo Espero que iba a decir que lo apuntoes positivamente Pero si, como estamos, esto va a decir esto en Twitch Pero estaréis viendo el resubido en Youtube, así que Si estáis viendo el vídeo, pues dejad vuestra manita arriba Y nada, algo más que añadir, compañero Pues que tío, que Chachuve va a ser Bota de oro, tío Seguro, de verdad, es que estoy seguro Chachuve, Toti Así que Nada, gente, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en este En este directo, ha estado muy bien para ser el primer directo De Pack Openings que hago Y nos vemos en la próxima, así que ¡Adiós!